A pensar más con Rosamaría Palacios. Alán García está preocupado por esos 14. No se le ocurrió que por 100.000 dólares se le podía armar un caso. Y en el Perú, señores, no importa el monto en estos casos. Todo lo que sea delito contra la administración pública puede ser un sol. No importa el monto. Peculado es un sol. Malverización de fondos, un sol. Y no les digo cohecho. Cohecho puede ser un favor. Un donativo de cualquier especie. Entonces que le quede claro a todos. Acá, si a Alan García le pagaron 100.000 dólares. Porque así lo dispuso el señor Barata. Por ningún servicio prestado relacionado con los 100.000 dólares. Sino haciendo una simulación de que ese dinero pagaba ese servicio. Entonces lo que tenemos acá, y lo ha dicho Grillo, esto es un contrato simulado. Acá no estábamos pagando el servicio de la conferencia. Acá estábamos pagando lo que Garata nos dijo que pagáramos. E hiciéramos una simulación para hacerle creer al fisco y a todos ustedes que estábamos pagando la conferencia. Eso es. Entonces, ¿eso es qué? Cohecho, pues. Colusión que es más grave. Y con eso no más. Con lo que ya tiene la fiscalía, tiene más que suficiente para iniciar una acción penal contra Alan García. Por más que él grite. Además es muy gracioso. Ahora, cita. ¿A quién crees que cita? A Aurelio Pastor. Aurelio Pastor estuvo preso. Ustedes recordarán, ¿no? Cuatro años. No menos, en realidad. Salió antes porque la Suprema cambió la sentencia. Pero ha estado condenado. Es un hombre condenado. Entonces dice, un contrato simulado, dice Aurelio Pastor, citando al Código Civil, cuando esto es penal, pero en fin. Un contrato simulado, es simulado, perdón, cuando el objeto y las obligaciones contenidas en el día son ficticias. Ay, Aurelio Pastor, dice lo siguiente. ¿Cómo puede serlo uno que se cumplió y donde las partes cumplieron con sus obligaciones? ¿Ponerlo por escrito posteriormente supone una asumilación? Siendo privado, incluso puede ser verbal. Nadie está discutiendo que la simulación se dé porque lo pones por escrito posteriormente. Eso no es simulación. Eso puede ser una formalización de un contrato verbal. Nadie está discutiendo eso. Estamos discutiendo que el objeto y las obligaciones contenidas en ese contrato no corresponden a la verdad. ¿La conferencia se dio? Sí. ¿Esa conferencia estaba pactada para que se paguen 100 mil dólares? No. Eso es lo ficticio. Ese servicio no cuesta 100 mil dólares. Ese servicio no lo pagaba la federación. Ese servicio lo pagaba Odebrecht. Por lo tanto, está simulada, ¿no es cierto?, las partes. Una de las partes no es la federación. Una de las partes es Odebrecht. Las obligaciones contenidas en él también, porque una de las obligaciones es el pago, pagar 100 mil dólares. ¿Cómo vas a pagar 100 mil dólares por algo que no vale 100 mil dólares? O sea, las partes no cumplieron con su obligación. Las partes cumplieron con lo que declararon ser una obligación ficticia. Y luego cita, sigue citando gente muy gracioso, a Carlos Chipoco, parece ser su gurú ahora. Hay que ser serios. Quienes saben algo de derecho civil saben que una simulación requiere que no hay acto real. Si hay conferencia real, no hay simulación, papito. ¿Y el pago es real? ¿100 mil dólares por una conferencia? Es obvio que esa conferencia no vale 100 mil dólares. Que se ha pagado porque barata ha dado la orden de que se pague. Cosa que ya no tenemos confirmado. Esto solo prueba que los fiscales no saben de derecho. Bueno, si el señor García quiere que su abogado sea el señor Chipoco, está muy bien. No lo va a llevar muy lejos en este plan. Pero es curioso a los que citan para su defensa. Y gracioso porque Erasmo Reina, su abogado, salió también rápidamente a declarar a América Noticias y dijo que se confirmó que pago por conferencia no está vinculado a Coedmas. Lo confirmó el mismo abogado de Alan García. Eso no es lo que ha dicho Grillo. Grillo ha dicho que barata sabe por qué le pagaron 100 mil dólares a Alan García. Que barata lo sabe perfectamente. ¿Qué es lo que ha dicho? Gracias. 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 Gracias.